Hola amigos como estas? Yo soy Temo Yo soy Yeye Hola Yeye Hola Yeye como has estado? Hola amigos como estas? Hola Yo soy Temo Yo Yeye Hola amigos como estas? Hola ¿Cómo estas? Hola ¿Cómo estas? Yo soy Temo Hola ¿Cómo estas? Hola ¿Cómo estas? Hola Hola mis amigos como estas? Yo soy ¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? ¡Yo soy Estemo!